Directamente desde Galicia Que pasan y que siempre pasarán El mundo se corrompe, la gente ya no ve nada Cuantos ríos destrozados, cuantos árboles en llamas Cuantas cárceles llenas de mil almas Cidió lo está y sigue fuerte en la batalla El mundo se corrompe, la gente ya no ve nada Cuantos ríos destrozados, cuantos árboles en llamas Cuantas cárceles llenas de mil almas Cidió lo está y sigue fuerte en la batalla Como un guerrero binky buscando liberación Impartiendo la metralla de mil flores y de amor En un mundo donde el hombre se mide por dinero Buscamos el cromatismo entre notas de color Diciendo no más violencia, no más odio ni rencor De cruña fue enlabrada mensaje unificador Y arde la llama, bliss of the fire Derribemos las barreras y salvemos a la mama El mensaje está claro, Chris and Love será el arma Llevará la calma mi ser y será para ver el saber de los ancestros Que dijeron que la paz es el camino Para unirte con el todo y sentirte tú mismo Entre hoyos y peligros persiguiendo el camino Alcanzando tu sueño podrás ya sentirte vivo Y tú nunca tengas miedo porque el mundo está contigo El mundo se corrompe, la gente ya no ve nada Cuantos ríos destrozados, cuantos árboles en llamas Cuantas cárceles llenas de mil almas Vivió lo style, sigue fuerte en la batalla El mundo se corrompe, la gente ya no ve nada Cuantos ríos destrozados, cuantos árboles en llamas Cuantas cárceles llenas de mil almas Vivió lo style, sigue fuerte en la batalla Corren, sofren, la música da vida Una salida ante tanta presión Relaja la mente, entona el on Hace rutina, solo pura diversión Juega como un niño, siéntete un león Corre entre campos, montañas, busca tus sueños Baila con el cibi, big up to the zone Levantamiento, hacia el calor El mundo se corrompe, la gente ya no ve nada Cuantos ríos destrozados, árboles en llamas Cuantas cárceles llenas de mil almas Vivió lo style, sigue fuerte en la batalla El mundo se corrompe, la gente ya no ve nada Cuantos ríos destrozados, y árboles en llamas Cuantas cárceles llenas de mil almas Vivió lo style, sigue fuerte en la batalla Raíces y cultura son esencia La vida en sí te sana, solo hay que tener paciencia El mundo es pa' vivir a tu manera Y vibrar con reggae music, viviendo una vida plena Puede ser con un cuadro, o tal vez con un poema Tal vez en una jam de rock o en un song sistema El arte en nuestra alma siempre llena El bien puede sobre el mal Veamos que tenemos la fuerza para amar La fuerza David La energía del alma te sana y te llena De buenas vibras de amor Y seguimos fuertes Galicia-Madrid en conexión El mundo se corrompe, la gente ya no ve nada Cuanta sangre derramada, cuantos árboles en llamas Cuantas cárceles llenas de mil almas Vivió lo style, sigue fuerte en la batalla El mundo se corrompe, la gente ya no ve nada Cuanta sangre derramada, cuantos árboles en llamas Cuantas cárceles llenas de mil almas Vivió lo style, sigue fuerte en la batalla Especial dedicación, desde Galicia Con la esencia de Navidad Con la puerta del fuego, del aire y del mar Directamente para tu color style Y después en la braga town